Ya no hay vuelta atrás La vida me enseñó Quien eras tu Me caí y me levanté Yo soy fuerte Ya lo demostré Nos volveremos a ver Ese día ni me vas a conocer La vida solo tan loca de volver Fallas la cruz y se fuiste bien Nos volveremos a ver Nadie ni me vas a conocer La vida solo tan loca de volver Fallas la cruz y se fuiste bien Baby yo sé que te engañé Ahora el que no te voy a buscar soy yo Ahora no me llames que todo cambió Ahora el que no te va a especial soy yo Ahora el que no te va a llamar soy yo Ahora el que no te va a meter soy yo Ahora no me gusta que todo cambió No volveremos a ver No volveremos a ver Este día ni me vas a conocer Y me lo va a devolver Y me lo va a devolver Y he fallado Y también te he decidido Y bueno Yeah Ahora el que no te voy a llamar soy yo Ahora el que no te voy a escuchar soy yo Ahora el que no te voy a buscar soy yo Ahora no me llames que todo cambió Ahora el que no te va a enseñar soy yo Ahora el que no te va a llamar soy yo Ahora el que no te va a meter soy yo Ahora no me gusta que todo cambió Oh, por favor, amor Te diré a ti me vas a conocer Que a mí no todo te lo va a devolver Pero te vas a devolver Falla hasta tu ansisa fue el primer No volveremos a ver Ese día ni me vas a conocer La vida cada vez me lo va a devolver Te he fallado y también te he sido un bien Tu iba a negar de tu produción Ya, baby Él es la chai This is the real man Dime Tú me lo le di Le digo un man Baby, ya tú sabes que he cambiado Te dije que ya no hay vuelta atrás Te dije que ya no hay vuelta atrás Lo que no te va a decidir Gracias por ver el video.